Quien hoy nos visita ha estudiado arte dramático en la Escuela de Artevi en Deusto, con diferentes métodos, destacando el de Stalinsnatsky y Chajov. Pronto destaca y comienza en el cine con títulos como la destacada No habrá paz, para los malvados o por un puñado de besos. También estuvo en Euroboard, Kernika o en la coproducción con Islandia, no sé si lo pronuncio, Vascajavín. Su título más reciente es la exitosa El guardia invisible, como Zabalza. En televisión también participa con personajes fijos, en Mi Gemela es hija única, Hispania, El secreto de Puente Viejo, así como en El ministerio del tiempo, como Ortigosa. En teatro es uno de los nombres principales en la escena vasca, siendo el director de la agrupación Arte Berría, con más de siete montajes sobre textos y adaptaciones suyas, así como uno de los 20 artistas que selecciona el periódico del Correo junto al Museo Guggenheim para conmemorar el 20 aniversario de la Pernicoteca Vasca. Su trabajo, Caballo Dostoyevsky, es uno de los montajes de la temporada, donde interpreta en solitario una obra destacando tanto por la crítica como por el público. Hoy en La visita, Richard Saúl. ¡Prinche! ¡Prinche! La foto en iguja está. No eres chiquiña. ¡Ema! ¡Bete, voy! ¡Prinche! ¡Sales, tato! ¡Sales, tato! ¡Sales, tato, cabrera! 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 ¿Y cosas? Prefiero ser princesa Inundada Este mar Me dejo llevar Si te espero aquí Trae un ángel nuevo Que me acune en mi pesar Cuando piense en ti En el dulce amor ¿A qué le estás hablando? Este es un fenómeno Margarita, ¿qué pasa? No te veo concentrada Pues... Yo me estoy mirando ¿De quién hablabas? Nadie ¿Te he escuchado? Has dicho, hablaremos cuando se vaya Luis Claro, estoy pensando en nuevas ideas, nuevos proyectos Y eso hago tamuja Claro Tengo tantas ideas nuevas Tantas ideas diferentes Y a la vez A veces pienso que la cabeza me va a explotar Coño, coño, coño Coño, coño No tengo ni puta idea Hoy no voy a llorar No quiero ser princesa Inundada No quiero ser princesa Me dejo llevar No quiero ser princesa No quiero ser princesa Me quieres dejar de romper No quiero ser properly No me lo quiero ser El pulso de sí No me lo he escuchado No me lo he escuchado Que me das skirt Si me lo he escuchado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Esta, hermana, de verdad Esta, sí Nueve lo que lleva La primavera y la cuna en este mar Me dejo tu vida sin estéril Arranchale a tu estéril y que es gara Arranchale a tu estéril y que es gara Arranchale a gara